Que te vendiste, que te compran, que te cogen, que te quieren de esclavo Mira que culo que estuvieron estos putos que viven acá al lado Y para adentro me pregunto, pato, que es lo que habrá pasado Que me vendía por tocarle un ganador y haga que puedo, alguno me está fusilando Te la creí, te la sentadas son muy caras, te subiste al caballo Después lo voy a pagar el doble por un yo que no vale 10 centavos Es que mientras haya mundo habrá caretas que la van a seguir boqueando Y me tratando yo sueño contra todo lo que hablan y no viven pa' seguirla quitando Si todo crece, crecerá lo bueno y lo malo de la mano Y en esta ovela de canciones y armas nos iremos quemando Es de la gente que no crea el sueño, no crea lo que hago Es que este sueño es la razón de mi vida para seguir soñando Y en esta ovela de canciones y armas nos iremos quemando Y en esta ovela de canciones y armas nos iremos quemando Música Bien.